El evento está formado por cerca de 30 instituciones de investigación, de educación superior, secretarías de estado a nivel federal y a nivel estatal. Investigadores presentando trabajo son 800, esperamos que vengan alrededor de 700 investigadores adicionales, alrededor de 1.500 productores. Y esperamos que el día miércoles, que es el foro de vinculación estatal, tengamos una gran afluencia de productores estatales.